Con una visita a un medio de comunicación y encuentro con las comunidades, el actual presidente del Senado permaneció algunas horas en Villalegre, dentro de su campaña a la reelección. Soy partidario de que si acaso logramos la reforma constitucional y logramos elegir nuestra autoridad, donde realmente nos detengamos a nuestros consejeros regionales que representan cada una de las provincias, y tengamos un presupuesto regional propio para tomar las decisiones sobre las cosas que hay que hacer en cada parte, bueno, seremos nosotros acá los que resolver, y estoy seguro que en ese caso la parte sur de la región del Maule va a ser parte importante de la región, y va a tener tanta importancia como el norte. La división de la región en principio podría ser una alternativa para cambiar este panorama poco favorable al sur del río Maule, pero antes es necesario que las autoridades sean elegidas de manera democrática. Así como un presidente de la República ha elegido por cuatro años, en este caso elegirlo por cuatro años, que además tenga presupuesto y tenga competencias, que no como un plano regulador de una municipalidad tiene que ir a Santiago. Se demora diez años eso. Cuando era mal de resolverlo acá, en la contrarrevisión regional de acá, habría que resolverlo. Tenemos temas de cómo se pavimentan los caminos, qué más nos pavimentamos o no pavimentamos, qué hacemos nosotros en materia de desarrollo agrícola, cómo potenciamos el área productiva nuestra. Esta región y esta Villa Alegre, como las comunas rurales de la región del Maule Sur, es muy rica en temas de territorio, de tierra y tiene mucho potencial. Senador que hoy enfrenta una nueva crisis por las asesorías cuestionadas, lo que pone en duda los gastos de estos representantes y sobre lo que tiene una postura clara. Normalmente se produce este tipo de situaciones, este tipo de campañas y creo que es un error el que la hacen. Las campañas del terror cometen un error en el sentido que, primera cosa, muchas veces están exagerando cosas que no existen o haciéndose planteamientos casi negativos de tal naturaleza, no conducen a nada. Yo soy partidario de las campañas propositivas. Si uno está en campaña, tiene que hacer propuestas, tiene que tener ideas. No descalificar al candidato porque vaya en una lista distinta a la nuestra. Planteamientos de un histórico de la política chilena y que hoy busca un nuevo periodo para representar, eso sí, a un territorio mucho más extenso, como lo es la totalidad de la región.